Música Hola amigos de Youtube, ¿qué tal? Espero que os guste mi sección de la Champions League Voy a aumentar unos partidos Aquí están los partidos que sí han hecho Muy bien, por los equipos españoles, vamos a ver El Liverpool tiene un partido bastante Bastante fácil para los de Liverpool Mejorando los octavos de final Vamos a ver el Barcelona-PSG El PSG es un equipo muy conflictivo Bastante fuerte Es unos octavos de final muy buenos Sevilla-Borussia Dortmund Ahí tenemos un partidazo aquí ese Así que lo voy a ver Los otros partidos a veces no los puedo ver Pero los puedo ver El Oporto-La Juventus Yo creo que la Juventus ganará Fuera de casa y en casa Atlético de Madrid-Chelsea Un partidazo increíble No me atrevería yo a saber quién sale Pero el Chelsea creo que puede Puede pasar Puede pasar Más que el Atlético El Lazio-Bayern Pasa el Bayern seguramente Atalanta-Real Madrid Ahí pasará el Real Madrid O si no ya la tiene buena Con los madrileños Y el Monche-Blanc Contra el Manchester City Está la cosa bastante 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 buena Que partidazos Bueno, espero que con mi micrófono se haya escuchado bastante bien Y espero que disfrutéis de mi canal Hago lo que puedo Y bueno, que me gustaría que os suscribíais para los próximos partidos Y bueno, que todo lo que se pueda hacer Pues me lo preguntáis en comentarios, ¿vale? Muchas gracias